Las bolsas europeas están viviendo esta primera jornada de la semana con subidas. Hoy cierra la bolsa alemana y se nota porque hay cierta tranquilidad en las plazas del viejo continente. A estas horas tenemos al IBEX 35 sumando un 0,2% arriba y manteniéndose por encima de los 10.100 puntos. En el resto de plazas vemos alzas superiores, especialmente destacamos las subidas en el CAC del 0,6%. También en el Futsi londinense de en torno al 0,8%. El Futsi Meet italiano está cayendo a estas horas en torno a un 0,3%. Ha llegado a ceder más de un 1,5% mientras el mercado sigue esperando el nombre del primer ministro de Italia que hoy el movimiento cinco estrellas y la Liga Norte van a comunicar a Sergio Mattarella, el presidente de la República Italiana. Por lo demás el tema del día es sin ninguna duda esa decisión de Estados Unidos de no aplicar de momento los aranceles a China. Primer paso parece para llegar a un acuerdo comercial definitivo entre Estados Unidos y China. Los mercados europeos sin embargo cotizan esta noticia desde primera hora de la mañana con cautela y con moderación. No ha habido subidas importantes a pesar de que los futuros estadounidenses vienen desde primera hora con alzas de en torno al 0,8%. En cuanto a valores concretos tenemos que hablar un día más de la debilidad en BVA, en Santander y en Telefónica. Estamos en medio, ya lo saben, de esa crisis de las divisas de los países emergentes que están afectando a estos tres valores especialmente y tenemos que hablar de BVA ante un nuevo mínimo en la lira turca. Esto es lo más destacado en este comienzo de semana. De momento el IBEX 35 con moderadas subidas. Vamos a ver cómo acaba el día.